¡Suscríbete al canal! ¡Los hermanos Muñoz y su cumbia! ¡Pix! 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 ¡Palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gira palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gira palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! Inspiración de Rino ¡Muñoz! ¡Con cariño para mí! ¡Me di cuenta yo en el amor! Que no eres muy sincera Solo juegas con mi cariño Y te burlas de mi amor Ahora yo te vi En brazos de otro cariño Siento un gran dolor En mi corazón Eres mujer traicionera ¿Cómo es la chica? Maldito amor, maldito amor, ¿por qué, por qué me engañaste? Sabiendo amor, que yo te amaba, mataste tú, mi ilusión Maldito amor, maldito amor, ¿por qué, por qué me engañaste? Sabiendo amor, que yo te amaba, mataste tú, mi ilusión Y es el pasito para aquí, y es el pasito para allá, y es el pasito para aquí Síbete, síbete Vamos, amigas, chicas Maldito amor, primicia Los hermanos de Dios Y su cumbia Mis, mis, mis Maldito amor, primicia Te di cuenta yo en el amor, y no eres muy sincera Solo juegas con mi cariño, y te burlas de mi amor Ahora yo te di, en brazos de otro cariño Siento un gran dolor en mi corazón, eres mujer traicionera Maldito amor, maldito amor, ¿por qué, por qué me engañaste? Sabiendo amor, que yo te amaba, mataste tú, mi ilusión Maldito amor, maldito amor, ¿por qué, por qué me engañaste? Sabiendo amor, que yo te amaba, mataste tú, mi ilusión Maldito amor, maldito amor, ¿por qué, por qué me engañaste? Maldito amor, maldito amor, ¿por qué, por qué me engañaste? Sabiendo amor, que yo te amaba, mataste tú, mi ilusión Y que sigue el ritmo, que sigue el sabor Con los hermanos Muñoz y su cumbia Peace, peace, peace Es el tremendo éxito, pídese lágrimas Oye Luchito Muñoz ¿Y la mamá se rida? ¿Y la mamá se rida? ¿Y la mamá se rida? ¿Tú ves el grito de las chicas? Miles de lágrimas derramé por ti Miles de lágrimas derramé por ti Aprendí a querer y no se enfeñó Aprendí a amar y no se enfeñó Mis lágrimas, mis lágrimas ya no las verás Lloré por ti, sufrí por ti, eso se acabó Mis lágrimas, mis lágrimas ya no las verás Lloré por ti, sufrí por ti, eso se acabó Mis lágrimas, más lágrimas ya no las verás Eso todo, todo como mujer Ya no llores chiquita, porque con el amor No se juega, no se juega, no se juega, no se juega Mis lágrimas, mis lágrimas, ya no las verás Lloré por ti, sufrí por ti, eso se acabó Mis lágrimas, mis lágrimas, ya no las verás Lloré por ti, sufrí por ti, eso se acabó Dices que me quieres, pero siempre mentiste Dices que me amas, pero tú me engañaste Ya no volveré, nunca más a quererte Ya no volveré, nunca más a quererte Cuando vengo a buscarte, con otro te encontraba Ya estoy cansado, de tantas mentiras Ya no volveré, nunca más a quererte Ya no volveré, nunca más a quererte Traicionera, traicionera, vete y vete de mi lado Mentirosa y justera, ojalá no vuelvas más Traicionera, traicionera, vete y vete de mi lado Mentirosa y justera, ojalá no vuelvas más ¿Y qué dice Elizabeth Valeriano? ¿Dónde está? Catery, tuyos Esa mi tumba Andresito Núñez Y la marcha más alegre para arriba, señores Todos los amigos, Maré Gualdir Céspedes Y la palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Los hermanos ¡Un, dos! Y su cumbia ¡Mix! 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 Y la palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la palma hacia arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la palma hacia arriba